Los seleccionadores de los All Blacks, Jan Foster, Jason Ray y Joey Smith han dado a conocer la lista de convocados de los hombres de negro para la Copa del Mundo de Rugby 2023 en Francia. La selección fue anunciada por el ex capitán de los All Blacks, Richie McCaw, en Nampier ante casi 2.000 personas. La plantilla de 33 jugadores es la siguiente. En la línea de forwards, los convocados son, como Hookers, Dane Colts, de 33 años, actualmente jugador de los Hurricanes, oriundo de Wellington, le aportará experiencia ya que cuenta con 86 tests con la camiseta negra. Samizoni Taukeiajo, de 25 años y perteneciente a los Chiefs, oriundo de Waikato, Taukeiajo ya cuenta con 24 partidos con los All Blacks. Cody Taylor, de 32 años, es otro de los experimentados. Jugador actual del campeón del Super Rugby Crusaders, Taylor es oriundo de Canterbury y ya ha utilizado la camiseta Kiwi en 79 oportunidades. Los pilares convocados fueron, Ethan De Groot, de 25 años, el jugador de Highlanders y oriundo de Southland, sin dudas una de las revelaciones del año, que con 16 partidos consiguió su sitio para el Mundial. Tyreek Lomax, jugador de 27 años nacido en Tasman y perteneciente a los Hurricanes, Lomax ya cuenta con 26 partidos como All Blacks. Nepo Laulala, de 31 años, el referente de los Blues, nacido en Contest Man of Cow, ya posee 49 partidos como Kiwi. Fletcher Newell, de 23 años de edad, campeón con Crusaders por el Super Rugby y oriundo de Canterbury. Newell cuenta con 7 partidos con la camiseta negra y ya tiene su pase a la World Rugby Cup. Ofa Tunga Fassi, de 31 años, de Northland y actual jugador de los Blues, Tunga Fassi ya cuenta con 53 partidos con la selección. Tamaiti Williams, de 22 años, jugador de los Crusaders y para muchos una de las grandes sorpresas, ya que el Pilar nacido en Canterbury cuenta con tan solo dos partidos con la camiseta Kiwi. En lo referente a las segundas líneas, los convocados fueron Scott Barrett, de 29 años, actual jugador de los Crusaders campeones y uno de los tres hermanos que forman parte del equipo negro. Scott Barrett, es oriundo de Taranaki y ya cuenta con 61 partidos con la camiseta Outlast. Brody Retalick, de 32 años, jugador perteneciente a los Chiefs, nacido en Hawkeye Bay, sin dudas es uno de los mayores referentes del plantel, ya que Retalick lleva en sus espaldas 103 partidos como hombre de negro. Tapou Bahai, de 23 años, jugador de los Chiefs y oriundo de Taranaki. Tapou ha formado parte de los hombres de negro en 21 oportunidades. Por último, Samuel Whitelock, de 34 años de edad, es otro de los históricos. El jugador campeón con Crusaders, oriundo de Canterbury, ya cuenta con nada más y nada menos que 145 tests como All Blacks. Entre las terceras líneas estarán Sam Kane, de 31 años, jugador de los Chiefs y oriundo de Bay of Plenty, con sus 89 partidos como hombre de negro y, como ya es costumbre, Kane será el capitán del seleccionado. Shannon Fritzel, de 29 años, actualmente jugando en Highlanders. Fritzel es nacido en Tasman y ya cuenta con 28 partidos con la selección. Luke Jacobson, de 26 años, perteneciendo a los Chiefs, el jugador oriundo de Waikato, ya lleva 14 partidos como All Blacks. Dalton Papali, de 25 años, jugador de los Blues, nacido en Counties Maracau. El tercera línea ya cuenta con 25 partidos con la camiseta Kiwi. Por último, Ardy Zabea, de 29 años, el jugador de los Hurricanes, nacido en Wellington, es otro de los que aportará experiencia, ya que cuenta con 74 partidos como hombre de negro. En lo referente a los Bucks, los convocados son, como Medos Crowns, Finlay Christie, de 27 años, perteneciente a los Blues, y oriundo de Tasman, ya posee 17 partidos con la selección. Cam Roigard, de 22 años, jugador de los Hurricanes, y oriundo de Counties Maracau. Roigard es sin duda, para muchos, otra de las grandes sorpresas, ya que solo cuenta con un encuentro como All Blacks. Todo lo contrario sucede con el histórico Aaron Smith, de 34 años, actual jugador de Highlanders y nacido en Managuatu. Smith lleva su partido 118 como jugador Kiwi. Entre las aperturas estarán Budden Barrett, de 32 años, actualmente formando parte de los Blues. El jugador nacido en Taranaki ya cuenta con 115 partidos con la camiseta negra. Damian Mackenzie, de 28 años y jugador de los Chiefs, el multifacético Apertura nacido en Waikato, tiene su revancha, y con sus 42 partidos como All Blacks, podrá ser parte del Mundial, luego de su lastimosa lesión sufrida 4 años atrás. Por último, Richie Mounga, de 29 años, y una vez más campeón con Crusaders. El jugador oriundo de Canterbury ya cuenta con 48 partidos con el seleccionado. Entre los centros convocados estarán Jordi Barrett, de 26 años, jugador de los Hurricanes y nacido en Taranaki. Ya cuenta con 51 partidos. David Javili, jugador de 28 años perteneciente a Crusaders y oriundo de Tasman, ha vestido 25 veces la camiseta Kiwi. Rieko Joane, de 26 años de edad, actualmente forma parte de los Blues. El jugador nacido en Auckland, es uno de los centros experimentados, ya que lleva 62 test como hombre de negro. Anton Lennard-Brown, de 28 años, el jugador experimentado de los Chiefs, es otro de los que aportará gran valor. Oriundo de Waikato, Lennard-Brown ya suma 62 partidos como All Blacks. En la parte de arriba, entre los winners y fullbacks, los convocados son Caleb Kler, de 24 años, el potente jugador de los Blues y oriundo de Auckland, lleva disputado 18 partidos como Kiwi. Leicester Fainga Anunku, de 23 años de edad, el campeón de Crusaders y nacido en Tasman, es otra de las jóvenes promesas, ya que con tan solo 3 partidos, se ganó el pase a la World Rugby Cup. Will Jordan, el joven Maradilla, de 25 años, perteneciente a Crusaders y también oriundo de Tasman, con 24 partidos en sus espaldas como hombre de negro, Jordan tendrá una nueva chance como mundialista. En Moni Naragua, de 24 años, el jugador de los Chiefs, salido de Bay of Plenty, es una de las sorpresas apariciones, que con solo un partido formará parte del Mundial. Mark Telea, de 26 años, jugando actualmente en los Blues, nacido en North Harbour, Telea lleva solamente 4 partidos como Kiwi y ya es parte de los 33. Con un total de 1.493 partidos internacionales, este es el plantel de los Sol Blast con más experiencia en una Copa del Mundo en la historia. Whitelock será el jugador con más cap, con 145, mientras que Cam Roigard es el Alblatt más reciente, con un solo cap. El equipo tiene una media de edad de 27 años. Ya falta poco, así que, ¿estás listo para sumergirte en el mundo del rugby? Haz clic en el botón de suscripción y únete a la comunidad, ya que somos unos apasionados del rugby y periódicamente subiremos videos y contenidos sobre nuestra querida selección. Esto es Viviendo Rugby, donde cada try cuenta y cada tackle enseña.